En carácter de anticipado, toda vez que está cumpliendo en este momento una condena de alrededor de 1.600 días por otros delitos que previamente cometió y que se darán cuenta en su oportunidad. Se solicita, señoría, la médica doctorada de opción preventiva por considerar al Ministerio Público que su libertad es un peligro para la seguridad de la sociedad. Así que individuos conocidos chocaron intencionalmente en la camioneta que conducían en una de las habitaciones de exhibición de la mencionada joyería. Señala el parte policial y esa camioneta Nilsa, la capatente NST 5085, había sido previamente sustraída y su propietaria, el doña Montamante Campos. Esto a raíz, señoría, del delito de aceptación por el cual también se ha formalizado. En la calera, el reloj de la brigada investigadora de robos de Valparaíso, Namiro, que dan cuenta de lo siguiente, respecto del señor Gianfranco Gandolfo Arregada, en la parte pertinente, el referido informe, que fue reconocido, diputado Gandolfo, en un 100%, en virtud de dos diligencias. La primera de ellas, una diligencia de carácter fotográfica, en donde se le exhibieron diversas fotografías y reconoció a Gandolfo como uno de los autores del atraco, específicamente como uno de los que lesó a la jovenía y sus trazos especies del interior, y específicamente como uno de los que lesó a la jovenía y sus trazos especies del interior.